El Evangelio de San Mateo Del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 14 a 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos. Y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Y luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo, ganó otros dos. En cambio, el que recibió a uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el amo de aquellos siervos. Y se pone a arreglar las cuentas con ellos. Se acercó al que había recibido cinco talentos. Y le presentó otros cinco, diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste. Mira, he ganado otros cinco. Su señor le dijo, bien siervo, bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo, Señor, dos talentos me dejaste. Mira, he ganado otros dos. El señor le dijo, entra al gozo de tu señor. Se acercó el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente. Que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió, eres un siervo negligente y holgazán. ¿Con qué sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco. Para que al volver pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echando fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es posible que al escuchar este evangelio, tú digas, sí, realmente esos dos primeros trabajadores fueron buenos. El tercero, vaya, un miedoso y perezoso, no logró hacer nada. Pero no nos podemos quedar en esa primera visión, sino que debemos hacer muy nuestra esta hermosa palabra. Mira, hoy, ¿te das cuenta qué día es hoy? El último día del mes de agosto. Hoy estamos terminando un mes de 31 días. La pregunta es, ¿cómo he yo utilizado los talentos y los bienes que Dios a diario me da? A ver, ¿cómo he trabajado en mi oficina? ¿He sido honesto? ¿He sido cumplidor? ¿Lo he hecho con alegría? A ver, ¿y si estudio? ¿He estudiado con profundidad? ¿He estudiado para aprender? ¿No solo para pasar tal vez una materia y tal vez hasta haciendo trampa en el examen? ¿Y en mi familia, cómo he sido? ¿Todos esos talentos que Dios me da en la familia, los he puesto al servicio de todos? ¿O por el contrario, he sido un hombre, una mujer, con pereza, con medianía, con desgano, hasta con mal genio? Pues entonces, vaya, he sido un trabajador más bien holgazán o lo que es peor, más bien malo para vivir y hacer vivir a los demás. Por eso, hoy pidamosles perdón al Señor por la humana administración de los bienes que Él nos ha dado y nos ha permitido. Pero agradezcamosle también si hemos logrado administrar un poco los bienes, si hemos podido hacer un poco de bien. Pero Señor, pidiéndote perdón por este mes que ya termina, te agradecemos los bienes que Él también nos ha dado. Y te pedimos fuerzas para que al comenzar otro mes lo hagamos en la alegría de hijos que van cada día madurando en el camino del bien y de la verdad. Nos bendiga el Señor, agradecemos a Jorge Hernán y a Alvita, el habernos dado en estos días su cobijo en este hermoso lugar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.